A esta hora, cuando cae la tarde en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza, en voz alta, una cita con la literatura, la que a varias voces lee lo que usted quiere escuchar. La lectura es protagonista a varias voces, literatura, prosa, poesía, crónicas, cuentos, espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje, en voz alta, a continuación. Muy buenas tardes. Un afectuoso saludo a los oyentes, especialmente a los que están en Bélgica, Italia, Francia, Estados Unidos, y algunas ciudades de Colombia, como Medellín, Bogotá, Bucaramanga. Participantes, colaboradores nacionales e internacionales de voz alta. A María Isabel Bastero, que hoy conduce el programa, y a José Acevedo, nuestro director técnico. Esta tarde, como ya es nuestra costumbre, nuevamente nos encontramos en nuestra cita virtual. Nos encontramos hoy con el tema de anécdotas, situaciones reales, divertidas e hilarantes, que leídas son casi comedias. Si los libros de historia nos explican, o nos cuentan, o nos relatan, qué ocurrió en el pasado, son las anécdotas las que aportan el juego de luces y carcajadas, que nos permite algunas veces conocer de primera mano la condición humana. Aunque a veces parecen irreales, las anécdotas las que están leídas hoy, en esta tarde, por nuestros participantes, o por sus autores, son tan reales como la vida misma, porque son la vida de sus protagonistas. Antes de comenzar, quiero... María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, Eleonora, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Sí, rico verte. Gracias. Antes de comenzar, quiero invitarlos a los siguientes programas. La siguiente semana, vamos a tomar una semana de reflexión, y cada uno, de acuerdo a su credo, pues eso, pero tratemos de estar de reflexión, y tratemos de que no vayamos a la tercera ola de la pandemia, para ver si logramos parar esto en el país. Después, a los ocho días, vamos a hacer un programa de poesía, después vamos a hacer un programa de revistas, y el último sábado de abril, vamos a tener un reto. Vamos a leer un libro que se llama Armada la partida, un libro que está escrito, o como ayuda, o como columna vertebral del libro, una partida de género muy famosa, de 47 movimientos, cada uno estratégicamente, el juego de las blancas y el juego de las negras, nos cuentan una historia, y la vamos a leer a 50 voces, es un reto. Y la persona que diga, yo quiero ayudarme y sumarme el reto, simplemente escríbeme, los invitamos, hacemos prueba de lectura, prueba de lo que hay que hacer, y ahí lo escribo. Las personas que por casualidad quieran volver a ver el evento después, o que no lo hayan visto, los videos quedan disponibles en la página de Facebook y en el canal de YouTube, todos con el nombre de la tertulia de Eleonora en voz alta. Terminado esto, los dejo en las mejores manos, la mejor conductora, la, bueno, ah, pero antes se me olvidaba decirles que Marisa en la noche, ya va como, no sé, en su podcast, pero no les puedo contar en cual va porque no sé. Porque, porque. 59. ¿Cuánto? 59. 59 podcast de reflexión a las 12 y media, a una en la mañana, sensacionales, están todos invitados, Marisa en la noche. Gracias. Bueno, Marisa, a ver, te dejo con tus lectores que parece que todos son maravillosos. Exactamente. Y ahí nos volvemos a ver, que estés bien. Gracias, dentro de un rato nos vemos. Bueno, pues como ya, ya les contó Eleonora, buenas noches Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches Marisabel, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Como ya les adelantó Eleonora, hoy vamos a leer anécdotas, este es nuestro segundo o tercer programa respecto a este tema. Y a la gente le ha gustado mucho y nosotros lo escogemos a menudo porque siempre es grato oír relatos que, aunque no necesariamente sean graciosos o incluso hilarantes, siempre cuentan historias, siempre cuentan algo que pasó. Y en este caso vamos a leer anécdotas en la voz de sus protagonistas, ¿no es cierto Gonzalo? Así es. Tú eres un escritor ya, un sagradísimo y todo, pero nos regalaste tu presencia y nos regalas hoy una de las anécdotas, pero quiero saber por qué, Cali, la anécdota se llama La novedad en la infancia de ti. ¿Qué tiene que ver Cali en esta historia? ¿Qué tiene que ver si bien? ¿Está cerrado? No, ahora está abierto, ahora está abierto. Un abrazo a todos y muchas gracias Marisabel, Eleonora y José por invitarme y a todos los que estamos conectados como alrededor del fuego, ¿no es cierto? Solo que en lugar de fuego pues hay un computador, pero igual estamos juntos y nada podrá vencerlos. Sí, la anécdota que voy a leer pues es que toda mi infancia fue en Cali, yo soy bogotano, pero toda mi infancia fue en Cali. Es conocido eso para muchos. Sí, entonces Leo y sin más demoras o qué debemos hacer? Sí, claro, puedes empezar. No, te cedo la palabra y después charlamos un poquito, si tienes un tiempito. Claro que sí. Entonces dice así, lo único bueno era que todavía estábamos en diciembre. Quedaba la última Navidad en la cuadra. Clifford Llano dijo por la noche que esa iba a ser la mejor Navidad de todas, porque iba a traer una pólvora para los niños. Todos los niños esperamos y esperamos y esperamos y cada vez que lo veíamos le preguntábamos por la pólvora. Ya van a ver, ya van a ver, espérense. Esta va a ser la mejor Navidad de la cuadra, nos contestaba. El día que empezaron las novenas, pusieron una guagua alta del otro lado de la carretera al mar, en una loma, antes de las casas de terrón colorado. Era para eso, para la pólvora de los niños, que iba a ser muy bonita, con muchas luces y con colores y pitos. En Nochebuena la íbamos a poder ver por fin. El 24 por la mañana vinieron unos señores que trajo clifford y acabaron de poner todo. Colgaron cuerdas y las amarraron de un lado al otro, como los árboles de las macetas de dulces, pero más grandes, con alambres y cabullas y palos y cables atravesados y mechas que colgaban y volvían a subir hasta la punta de la guagua. Pusieron rodachinas, volcanes, buscaniguas y estrellas. Pusieron de todo. No vayan a tocar nada, no se acerquen ni nada, nos dijo Clifford. Todos nos bajamos para Santa Rita, mi barrio, mi calle, a esperar a que fuera de noche y a rezar la novena. Trajeron un burrito para que Elvisa, mi hermana, que era la Virgen María, se subiera. A ella le pusieron un vestido azul y un velo y una diadema y una cadenita con la cara de la Virgen. En Alberto Esprilla, que era San José, le pusieron una bata como la de los padres del colegio y lo dejaron sin medias y con chanclas, como era en la época del niño Dios. En la cara le pusieron barba con algodón y le pintaron los ojos para que se le vieran más grandes. Después le amarraron una pita como una correa para tenerle bien la bata. Lelo Llano, Olano y Juan eran los reyes magos. Les pusieron también vestidos y barba y les pintaron el pelo con talco. A Melchor le echaron betún para que quedara negrito. Todos los demás éramos pastores y nos pusieron unas botas con una piel peluda. Nos metieron el pantalón por dentro de las botas. También nos pusieron una camisa gruesa y nos tocó llevar una cosa que se llama carriel. En el pelo nos echaron un polvo y nos pintaron rosada la cara para que nos pareciéramos a unos pastores que había en un libro que tenía Lucía de Pérez. Éramos Eduardo, Ramiro, Martín, las mellizas Larrastre, Angelita, Rigo y yo. También había unos sobrinos de Olano que vinieron en diciembre, pero a ellos no los disfrazaron, sino que les dijeron que fueran ahí nomás. Julio Vascos trajo por la tarde unas ovejas de verdad para que los pastores las lleváramos alzadas. Todos nos fuimos detrás de la Virgen y San José cantando en los villancicos. A la nanita Nana y Dulce Jesús Mío, que eran los que más nos gustaba cantar. Y también uno nuevo que nos enseñaron, que se llamaba Los Sagales. ¿Qué son sagales? Preguntamos. Lucía nos dijo que eran unos niños que vieron al niño Dios. Salimos por todas las casas de la cuadra, desde donde la Americana hasta el edificio de Rubiena. Primero Luisa sentada en el burrito, con un muñeco en los brazos como si fuera el niño Dios. Y Alberto Esprilla caminando al lado del burro. Atrás iban los pastores con las ovejas y los tres beyes magos. Y más atrás todos los demás niños y los papás. Unos llevaron tamborcitos y tocaban mientras caminaban. También llevaron panderetas y maracas y una niña que era algo de Don Chiro sabía tocar la flauta. Y llegamos por fin a la carretera al mar. Desde allí alcanzamos a ver la guagua de la pólvora. Cliffon Llano y Aristides alumbraron el camino con linternas porque estaba muy oscuro. Todos llegamos ahí, frente a la guagua. Nos sentamos en el pasto en una rueda. Los niños estábamos muy felices. Pusimos las ovejitas en el suelo y San José y la Virgen levantaron dos velas encendidas. Los tres beyes magos también. Los pastores y los niños seguimos cantando los villancicos. Cliffon dijo que ya iba a prender la polva. Y se acercó y con un cigarrillo prendió una de las mechas primero. Después la otra, después la otra, después la otra y así siguió. Quería que se prendiera todo al mismo tiempo. Lo primero que se encendió fueron unas rodachinas muy bonitas cerca de donde estábamos nosotros. Unas bajitas y otras en la parte más alta. Todo se vio con luz y con colores brillantes. Rojo, blanco, amarillo. Los niños vimos todo con mucha felicidad y miramos a los que estaban al otro lado y les vimos la cara iluminada. Unas rodachinas se apagaron y otras se prendieron ahí mismo. Moradas esta vez. Unas azules que dieron vueltas rapidísimo y tenían unas alas que hacían un ruido con el viento. De pronto, no se sabe quién pasó y se apagaron todas. Todos nos quedamos en silencio, a oscuras, esperando a ver qué otras luces seguían. Y esperábamos y esperábamos y esperábamos y no se prendía nada más. Y de pronto ¡pum! ¡Pah! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Pum! El aguado explotó. Empezaron a sonar totes, estallidos, pitos durísimos por todas partes, buscaniguas que se fueron por el piso, volcanes dando vueltas por el aire y luces como de incendio. Todas las varas que pusieron empezaron a quemarse. Todo estalló y empezó a echar humo. Sonaron más pitos y de pronto ¡tracatrán! La última explosión. Y quedamos todos a oscuras otra vez. Prendieron las linternas y el vestido de la Virgen estaba todo quemado. Y el de San José también. Y tenía la barba toda chamuscada. Y el niño Dios todo derretido. Los reyes magos también. La bata les quedó negra y rota. Los pastores teníamos la cara llena de ceniza y las botas mugrosas. Estábamos todos negros y nos pitaban los oídos. Nos pusimos a llorar. Todos los niños llorando, llorando. Y las ovejas salieron corriendo para abajo, loma abajo. Ninguno de los grandes decía nada. Hasta que Clifford empezó a regirse con sus carcajadas. Ve, esa pólvora estaba mojada, dijo. Mucho robo. Y todos los papás empezaron a reírse también. Nosotros no sabíamos qué hacer. Tratamos de reírnos con los ojos llenos de lágrimas y la cara toda negra. Navidad accidentada. Definitivamente. Será una Navidad que nunca vas a olvidar. Y nunca voy a olvidar, es cierto. Y escribiste, ¿tienes algún libro de experiencias de estas? O esta fue, ¿te acordaste y la escribiste por algún motivo especial? Sí, hay por ahí varios libros de Cali, de poemas y novelas y cosas. Es que la infancia, pues, es nuestra verdadera patria, ¿no? Como decía alguien, es el gran paraíso perdido. Sí, yo soy muy nostálgico de Cali. Me hace mucha falta mi calle de Santa Rita. Pero ya está como, sí, quinta esenciada, ¿no? Ya es como un símbolo. De todas maneras, todo lo que se recuerda de la infancia independiente, sé que los lugares nos marcan. Pero la infancia es esa época de la vida que nos marca, especialmente porque recordamos cosas muy específicas. Fíjate tú, esa Navidad que, pues, para cualquier persona y en ese momento debió parecer accidentadísima y, pues, trágica. O sea, años después se vuelve una historia tremendamente graciosa y lo que pasa en la infancia siempre es así. Quedan como recuerdos. Sobre todo los ojos, María Isabel, y la mirada de los niños. Que todo lo llenan y lo recubren como de amor y de ternura, ¿no? Y de inocencia. Entonces, un accidente tan tremendo. Yo me acuerdo de eso. Y nada, la cosa siguió en buen idioma caleño y en buen espíritu festivo. No, es que oída desde fuera es tremendamente graciosa porque, además, tal y como lo describes, todo quemadito, todos los niños asustados, no gracioso por los asustados, pero es muy gracioso imaginárselo, además, porque lo escribes de una manera tan gráfica, tan gráfica, que uno puede imaginar absolutamente el escenario. Es un placer tener esa anécdota y que no la hayas participado. Qué dicha haber podido leer y estar con ustedes en la tertulia de Eleonora, que siempre le he tenido desde la distancia mucho afecto y admiración. Un abrazo para todos. No, gracias a ti. Te invitamos a quedarte en el backstage y ojalá puedas estar hasta el final a una charlita. Vale. Y gracias. Chao. 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 Muchas gracias, Gonzalo. Chao. María Teresa. Bueno, María Teresa está por... Hola, Isabel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de participar en este programa. Sí, señora. Bienvenida, como siempre, tú ya eres, ha sido a nuestra y por eso te invitamos con tanto cariño. Gracias por participar una vez más. Y tus historias siempre son encantadoras y encantan. Así que, ¿qué nos traes hoy? Creo que se llama, déjame por favor decir el título porque es precioso. Sí. Un ángel en las islas Borromeo. Qué bonito. Sí. Eso, como tú dices, es una anécdota, una parte de historia, una parte de uno mismo. Entonces, vamos a leerlo. Esta historia de un ángel en las islas Borromeo es parte de siete historias y cuentos de una Trotamundos. Porque como por X, Y, O, Z, me tocó viajar tanto por todo el mundo, iba tomando apuntes y a veces saco mis libretas y entonces las leo y digo yo, bueno, esto vale la pena hacer una cosita mayor y por eso hoy les voy a leer Un ángel en las islas Borromeo. Claro. Sigue, por favor. En Italia nos vamos a transportar donde la historia llena de profundidad y riqueza, de magia, de cultura, de arte, de leyendas, donde los viñedos escurren su licor y los caminos dan sus frutos y tiñen de colores los paisajes. Allí se encuentra una de las más exóticas y bellas ciudades italianas que se llama Estresa. Estresa queda a las orillas del lago Mayore, que es uno de los lagos que el que está en Italia obligatoriamente tiene que visitarlo. Estresa, a las orillas del lago Mayore, tiene como paisaje no solamente esas aguas cristalinas donde navegan los veleros y pequeñas barquitas, sino también tal vez lo más interesante es las islas Borromeo en la mitad del lago. Estresa, a las orillas del lago Mayore. Comenzamos a ascender. Los jardines están enmarcados por pequeños y coloridos muros vegetales que forman arabescos. Rosales, rosales de todos los colores, las flores anaranjadas llamadas aretes de gitano, chorreando sus guirnaldas sobre los visitantes. Burgambiles fusias por un recodo y otro, y en esta ebriedad de aroma y de colores, esculturas de apolo, de dioses, de victorias, y sobre altos obeliscos, esculturas de águilas triunfantes. Me parece uno estar en el paraíso, pues. La terraza, y yo nos sentamos a la sombra de una pérgola, sacamos nuestros sándwiches y unas frutas. En los prados aledaños se paseaban cisnes, patos y otras aves de raro plumaje. Estamos comiendo y una ave blanca se aproxima. Yo le pongo sobre el muro, un muro pequeño, un trozo de pan. Amigablemente se acerca, lo come y permite que le conozca más. Tiene cuerpo de cisne, pero el cuello es mucho más alargado. Su cola parece un abanico de suaves plumas. Su rostro es indescifrable porque sus ojos son muy grandes, muy grandes y expresivos. Y lo que es más lindo, sobre su cabeza, un pompón de plumas también blancas que parecen la corona de una reina. Yo le digo buenas tardes, eres muy lindo. Él en su lenguaje contesta. Yo coloco sobre mi mano otro trozo de pan y su largo y fino cuello se inclina dulcemente para comer ese trocito de pan. Luego me besa las manos, los brazos. En tanto yo le digo, qué hermoso eres, criaturita de Dios. Pareces un ángel bajado del paraíso, fugado del paraíso. Tu plumaje blanco, tu porte imperial y esa corona de plumas despeinadas. Él me mira y continúa su pico repasando mis manos en forma de caricia. El pico era no como la de un pato, sino como un poquito aplanadita. La emoción me embarga. Continúa nuestro diálogo unos 15 minutos. Claude me dice, si quieres visitar el Museo Borromeo, debemos irnos ya. En ese momento me alisto para partir y con mímica le digo a mi blanco amigo que tengo que irme. Acompaño la mímica tratando de imitar su idioma. Croá, cru, cru, cri, cri. Y con pena le digo, hasta luego. Él me responde en un tono destemplado, tiriririri, tiriririri, hui, hui, hui. Emprendemos el camino de las floridas y pequeñas avenidas y para sorpresa de nuestra y la de los turistas, vemos que mi blanco amigo deja su grupo de aves y nos sigue. Yo diría, corre, para aparejar nuestro paso. Yo tengo el corazón arrugado y le digo, quédate con tus aves amigas, quédate en tu jardín alado. Él me contesta, tiriririri, tiriririri. Nos aproximamos a las escaleras del museo y Claude me dice, ya ves, te conquistaste un nuevo amor. Yo estoy celoso. Yo río, pero mis ojos están inundados de lágrimas. Me atrevo a acariciar las blancas plumas de su cuerpo y de su rostro. Veo que sus ojos también están llenos de tristeza. Beso mi mano y por última vez la repaso sobre su cuerpo. Mi blanco amigo desprende una pluma de su pecho, que todavía guardo, y mira, me da como regalo esa pluma. Una gota de rocío cae sobre la pluma y un beso marca nuestra despedida. Muchas veces decimos hasta luego o adiós, pero aquella persona o lugar está ya incorporada a nuestra sangre, a nuestra piel. Ya la llevamos dentro. Así pasó con mi ángel de las islas Borromeo. Borromeo. Gracias, María Teresa. Qué historia tan tierna, qué historia tan bonita. Sobre todo la cuentas de una manera muy sentida. Fíjate que este es un programa de anécdotas y no todas, era lo que decía al principio. No todas tienen que ser graciosas o de reír, son las historias que les pasan a las personas. Y la tuya, desde luego, es distinta a todas. Entablaste una relación muy especial con aquella ave que, como dices, tú te llevó al Olimpo. Parecía un entorno, además parece idílico. Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Una experiencia hermosa. Y a veces, cuando yo lo recuerdo, de verdad, parece como si, quién sabe qué sería de sábado, pero era una ave tan rara, tan rara. Tenía las fotos, pero desafortunadamente con mi viaje, trotamundos, con mi viaje por todo el mundo, no sé dónde fueron a aparecer las fotos, pero era una ave muy especial. Más parecía como a una avestruz, pero chiquitita, y ese pompón que tenía aquí, como parecía como la corona de una reina, ¿no? Y con el viento le cimbraban, se danzaban sus vidas como corona. La recuerdas perfectamente, además. Perfectamente. Gracias a las agendas que guardo, mis hijas me dicen, pero qué cantidad de cosas, son cajas y cajas y cajas, y digo yo, pero cómo voy a votar si las agendas y los apuntes son, no sé, parte de uno mismo, parte de la vida. Y es muy hermoso poderlo compartir con ustedes, con Eleonora, contigo, con las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, María Teresa. Tú sabes que eres siempre bienvenida, que tus historias nos encantan, además porque son historias de viajes muy, muy atrayentes, perdona. Te invitamos a quedarte como siempre. Muchas gracias. Por aquí sigo escuchándolos. Gracias, María Teresa. Aprendimos de ti también. Gracias. Carlos, buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Tú ya eres nuestro amigo asido, así que estás como en casa. Mira, estaba escuchando atentamente la historia, no cuento la historia, María Teresa, y yo le preguntaría, ¿qué seguridad tiene que no haya sido un ángel? Lo dejamos ahí. ¿Qué seguridad? Había una comunicación muy especial. Una comunicación más que material de tipo espiritual. Entonces, de raro nada tiene. A mí los ángeles me ayudan mucho. Yo a veces voy por la calle y sucede tal cosa y yo digo, es un ángel. Tú acabas de decir que hay personas que se quedan y quizás aquel ser mágico que tú recuerdas especialmente se quedó en ti. como un recuerdo y fíjate que dio para tanto como para que escribieras esta historia. Sí, 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 sí. Ahora estoy escribiendo reflexiones de un perro sobre la canícula. Entonces, pero ahí sí estoy tomándome las pestañas, duraré más de un año. Bueno, escritor, te estamos escuchando. Exactamente. Bueno, cuando Eleonora me planteó esto, dije, yo no voy a participar, yo no tengo nada interesante. Y un día después o dos, empiezo a recordar algunas cosas y de las cuales rescaté tres. Una de ellas es la que nunca había escrito. Y ahora, bueno, ahora la tengo en negro sobre blanco. Es una historia que ocurrió durante una de las últimas vacaciones con mis padres. Y de esto hace, oh, qué viejo que soy. Yo diría, yo diría, tendría 16 años más o menos en aquella época. Pero bueno, para no hacerla muy larga, hablando de anécdotas de la adolescencia, esta se llama Un paseo muy especial. Y tal vez, bueno, está contada como cuento yo mis historias. Como un cuento. Genial. La década de los 60 estaba terminando y la costumbre de ir de vacaciones con mis padres comenzaba a pesar. La adolescencia trae, entre otras cuestiones, la rebeldía, la necesidad de independencia. Es la edad donde todos forjamos nuestra personalidad y buscamos tener experiencias propias y eso no se ajusta al concepto de vacaciones con los padres. De todas maneras, por los 17 no es una edad, al menos en aquellas épocas, en que los padres concibieran el desarraigo o la independencia. Por todo motivo, ese sería, si mal no recuerdo, la anteúltima vez que salimos todos de vacaciones. Y el destino era un pequeño hotel enclavado al pie de las imponentes montañas del sur de Mendoza, en el Malargue, muy cerca del embalse del Nguil, llamado Los Molles. Estaba emplazado, como dije, de espaldas a la montaña y frente al río Atuel, lugar donde las truchas salmonadas eran de un tamaño fuera de lo común. Un río caudaloso y poco profundo, como suelen ser los de montaña. No era la primera vez que concurríamos y mi padre había generado cierta amistad con el señor García, dueño, por aquel entonces, del hotel. Además de ese pintoresco lugar, estaba la cabaña de un ermitaño que hacía las veces de Baquiano en las excursiones, y en especial la tradicional comida, el chivito al asador, el más rico que he comido nunca. Ahora bien, el propio hotel estaba prácticamente apoyado en la pared vertical de la montaña, aunque en el costado derecho, mirándolo de frente, llegaba una pequeña corriente, que es la que alimentaba de agua potable al hotel. Por ese mismo lado, una especie de sentero serpenteaba montaña arriba, y si se seguía la corriente, podía llegarse a una naciente, aunque era muy lejos. Al menos eso decían para desalentar a los intrépidos muchachos ansiosos de aventuras. Mientras a la izquierda, las aguas termales, por las que era conocido ese lugar, salía de los estanques y salpenteaba, hasta desaparecer entre el lodo y las piedras. Tres días después de llegar, ya éramos amigos varios jóvenes, entre varones y mujeres, como si nos conociéramos de siempre, al extremo que el dueño del hotel nos preparara una mesa para que cenáramos todos juntos. En realidad, éramos ocho o nueve, con los años, lo he olvidado, como hacía el nombre de ellos. Luego de algunas conversaciones un tanto incómodas, nuestros padres accedieron a que hiciéramos la excursión, solo que nos pusieron un límite. Debíamos llegar solo hasta un lugar llamado la Casa del Indio, y luego regresar antes de la merienda. Ese lugar era una formación rocosa que semejaba a una casa, dos paredes y una con una abertura a modo de ventana. Algo natural pero llamativo, al que se llegaba a buen paso en un par de horas. La mañana del cuarto día estaba todo dispuesto, y luego de desayunar, la cocina nos preparó unas viandas para cada uno, para llevar junto con agua, lo suficiente para pasar el día a cielo abierto. Un cielo brillante de verano, con un clima perfecto para la travesía. Salimos a buen paso, a poco, los más ágiles tomaron la delantera, y nos fuimos separando un par de metros, hasta formar una fila india, aunque de a dos, ya que nos agrupamos según las afinidades. Algo típico de cualquier edad. El clima era fantástico, casi caluroso, pese a estar a más de mil metros sobre el nivel del mar, hecho que con cada paso cambiaba, ya que era un ascenso permanente. Por momentos tan empinado, que pese a ser jóvenes, costaba mantener el paso. Finalmente, casi dos horas después de salir, llegamos a la casa del indio. Nos habían contado que esa zona había estado poblada decenas de años antes, y era factible encontrar puntas de flecha, aunque hasta ese momento nada habíamos encontrado. Claro, era un camino muy conocido y frecuentado. Desde ese lugar podíamos ver un extenso valle que parecía descender hasta la próxima cima, que estaba coronada de nieve. Uno de los jóvenes nos dijo que solo era un efecto óptico, ya que si prestábamos atención, la corriente de agua que seguíamos tenía un flujo hacia abajo. Eso significaba que el valle tenía la inclinación en su vida, pese a que los ojos dijeran lo contrario. Nos sentamos todos en la roca, que semejaba al piso de esa tan curiosa formación rocosa, y allí surgió lo inevitable. Querían continuar, no solo para encontrar la vertiente, sino las mencionadas puntas de flecha. Resumiendo, media hora después continuamos la excursión, que tres horas más nos ubicaba casi al pie del siguiente coloso nevado. Allí estaba la vertiente, un pequeño pozo casi sin profundidad, de donde las aguas urgentes, por algún capricho de la naturaleza, dejaban el subsuelo y afloraban a la superficie. Ya estábamos por emprender el regreso cuando una de las niñas, una bella joven que me había contado, vivía en la ciudad de General del Viar, donde sus padres tenían un viñedo, dio un fuerte grito y cayó sentada al suelo. Un mal movimiento y algo le pasaba a su topillo. Parecía enrojecido, aunque no aparentaba estar roto. Tengamos en cuenta que solo éramos jóvenes, casi sin ninguna experiencia. Se nos ocurrió venderlo, pero le costaba apoyarlo. Ante esta situación, todos comenzaron a ponerse nerviosos. Querían regresar a pedir ayuda, aunque nadie quería quedarse a cuidarla. Una situación que implicaba la posibilidad que anocheciera y nos sorprendiera en ese lugar. Fue entonces que tuve la brillante idea de decir que yo me quedaría y los demás se apuraron en bajar a pedir ayuda. No tardaron en aceptar y en un minuto ya estaban de camino, casi corriendo y se alejaban rápidamente. El hecho de quedarme allí me llenó de terror. Había actuado sin pensar y ahora debía afrontar las consecuencias. Luego de unos minutos, ella comenzó a mostrar evidentes señales de temor. Entonces fue cuando se me ocurrió otra de mis brillantes ideas. Traté de ayudarla a ponerse en pie y a cominar apoyada en mí. Así comenzamos a avanzar lentamente, mientras los minutos se transformaban en horas, aunque con cada paso ella se sentía más confiada y esto se tornó en un camino más rápido. También el dolor había disminuido, tal vez porque la tensión era menos grave de lo que pensábamos. Dos horas después alcanzamos la casa del indio y descansamos solo unos minutos. Ahora el camino era más abrupto, la pendiente más pronunciada, aunque estábamos mucho más cerca. Poco a poco y con cuidado retomamos el descenso, aunque media hora después, cuatro adultos, el padre de ella, mi padre, el dueño del hotel y un empleado no se alcanzaban. Bueno, a partir de allí todo fue más fácil. Al pie del valle podía ver a los huéspedes del hotel mirando hacia nosotros y cuando llegamos abajo resonó un fuerte aplauso. Luego el abrazo de la madre y del padre y como cierre esa noche hubo una fiesta. Bueno, son esa clase de experiencias absolutamente inútiles para la vida, pero enormemente gratas para el recuerdo. Y así fue la historia. Pues fíjate que gratas para el recuerdo y porque así son las de la adolescencia, era lo que hablaba con Gonzalo, la niñez y la adolescencia marcan, además la tuya marca y se pudo nos sentir identificado por aquello que dijiste de que llega un momento en la adolescencia en la que no queremos salir con los papás. Entonces nos buscamos nuestra propia vida y es cuando empiezan a pasar cosas interesantes. Ya lo creo. Ya tendremos oportunidades de ver otra de estas alocadas experiencias mías. Una pregunta. Tú dices que olvidaste los nombres de todos los chicos. ¿El de la chica también? No, de ella me acuerdo. ¿Viste? Ya sabía yo. Ya sabía yo que ella era. Ella, supongo yo que se debe seguir llamando. Ella se llamaba Alcira Beso. Madre mía, con ese apellido tan sugerente. Con ese apellido. Y nos habíamos hecho amigos de los padres. Y en el camino de vuelta, nosotros pasamos por General Albiar, que es el lugar donde ellas vivían. Y estuvimos un día en su chacra. Y bueno, esa fue la última vez que David no, no, nunca tuve correspondencia. Nunca nada, después, nada. Fue, ahí quedó porque nunca más volvimos a Mendoza tampoco. Pero, ¿y esas historias de adolescencia son las que quedan con el teléfono? Y que en esa época obviamente no había email, aunque tú eres muy joven, pero... No existía el teléfono, estamos hablando de los años sesenta y tanto. Bueno, pero, Carlos, perdiste la oportunidad. Ya la historia continúa. Podría haber sido un estanciero. Bueno, pues fíjate, no estaba en tu destino. Así era. Muchas gracias, Carlos. Te quedas con nosotros siempre. Ahora recibimos a Carlos Alberto. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, qué gusto verte otra vez. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Beatrice, ¿cómo te ha ido? Qué gusto verte. Oh, Carlos, es un enorme placer poder disfrutar de tu presencia, tu compañía y ahora escucharte contar algunas de tus historias. Muchas gracias, lo mismo. Me encantó la historia. Tengo una curiosidad y perdonen que los interrumpa. Me callo, me callo para no seguir interfiriendo. Adelante. No, 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 de ninguna manera. Tengo una pregunta para ambos. ¿Dónde se inició esa amistad? En Facebook. ¿En serio? A través de la poesía, a través del cuento, a través de los temas literarios. Nos unió la literatura. Sí. Pues, o sea, que los dos tienen que estar justo ahí, uno al lado del otro. No ese otro lugar. Es la idea. Qué rico. Qué nos cuentas hoy, porque tú eres una caja de sorpresas. Tienes, así como Carlos, desde Argentina, todos los días tiene historias diferentes. Tú también eres uno de los prolíficos de nuestro programa. Gracias, María Isabel. Sí, yo tengo una historia también de los años 60, realmente es del año 68, 1968, en Cali también, por eso, escuchando la historia de Rafael, pues pensaba que estabas hablando de la misma época y de la misma ciudad, ¿no? Ah, qué curioso. Sí. Esta historia se llama Transiciones, y es una anécdota de la vida real. A ver, cuéntame. Vamos a leerla. Claro que sí, adelante. Se llama Transiciones, carta a una amiga casi desconocida. Año 2020. Comenzamos en este año, el año pasado. Ajá. Esta noche no pude dormir. La historia completa se agolpaba en mi mente y las palabras surgían con claridad sorprendente, armando las frases e ilvanando ideas con total perfección, a pesar de llegar esas horas tardías en que el sueño se escapa. Habían pasado más de 50 años desde aquellos juveniles en que las razones del alma dominaban la existencia, cuando aún los deberes y cargas no habían manchado la vida y los sueños se confundían con la realidad, sin importar para nada que a lo importante tuviera que darse la preglación por la llegada de una molesta visitante inesperada, la llamada madurez. Nunca fuimos amigos contigo. ¿Qué? ¿Qué? Y definitivamente ausente. ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? ¿Qué? Yo? ¿Qué? 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 visitas de mi parte a la escuela militar le fueron negadas. Mucho después supe que estaba administrando la finca de su familia en el Dobio Valle. Año 1969. Llegó enero del 69 y Guillermo partía hacia el exilio de una ciudad fría y grisácea, con tan poco oxígeno que envenenaba el alma, o al menos eso creía en aquella época, al observar el comportamiento de los rolos extraños y demás siniestros personajes de antaño a quienes veía como enemigos, tan distintos de mis amados amigos de entonces en mi ciudad natal. A mí también me había llegado la distorcida. A comienzos de año mis padres me anunciaron el próximo traslado familiar a la ciudad capital y nuevamente la vida me daba un giro completo para dejar atrás y abandonar la rutina y los tristes recuerdos de amores imposibles negados para siempre. Recuerdos enfrentados a los nuevos desafíos planteados por una ciudad tan distinta, tan fría y un futuro por venir que se antojaba incierto y agobiante. Luego, pasado el tiempo, pasó también la universidad, pasó un matrimonio demasiado tempranero, un amor fugaz y pasajero, del que quedaron tres tesoros de hijos. Pasó la historia de cargos importantes, responsabilidades gerenciales, emprendimientos entusiastas, negocios familiares. Pasó la vida con sus cosas buenas y malas, con sus afanes y perdones y con un rastro de experiencias que fueron marcando, de surcos mi rostro e hilos de plata mi santa cabellera. Y llegó el momento del dorado presente, donde la ciega prudente declara reflexiones. En los años tardíos se volvió lo normal, con la paz interior como faro de vida. Y un buen día, habiendo llegado el futuro a la orilla de mi larga existencia, observé tu nombre en una nota de Facebook pegado al de Alex, tu hermano querido, y volvieron los recuerdos lejanos a sacudir mi alma y a llenar el vacío de mi mente extraviada con momentos atávicos de infantiles memorias. Ahora somos amigos, lejanos amigos, pero amigos al cabo, y volver los recuerdos perdidos se ha vuelto cotidiano. Te mando un abrazo, Carlos Alberto. Eso es. Eso es, casi nada, pues lo dices así tan tranquilo. Es una historia circular. Sí. Fíjate, completamente cerrada, compacta, la empezaste en tu adolescencia, la terminaste ahora, y el relato es perfectamente circular, o sea, es terminado y empezado. Además, el relato de adolescencia, igual que el de Carlos Beatrice, creo que te dejó marcado. Sí, sí, de acuerdo, claro que sí. Y son dos historias, y son dos historias de amor al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y una es la chica que uno conoce, que es la amiga, a la cual uno le dirige la carta, pero está hablándole en esa carta de una persona que conoció, que adoraba, que amaba y que se perdió, que fue un amor imposible. Entonces, también. Que es, de esas historias hay muchas porque es la amiga, la eterna amiga que quizá está enamorada del amigo, ¿no? Sí. Y que el amigo nunca se entera. Correcto. Aquí no pasó así, ¿no? No, 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 no pasó así. No, esa fue un amor imposible, y ella se fue de la ciudad, y le perdí el rastro, y nunca la volví a ver. Pero como pasa con Carlos Beatrice, igualito, yo también me acuerdo el nombre, esa no se me olvida. Pero está Facebook, fíjate qué Facebook ha hecho. No, no aparece en Facebook, no aparece en ningún lado, a lo mejor se murió. Ay, por Dios. No existe para nada, desapareció del planeta. Bueno, lo mismo que le dije a Carlos, igual no era tu destino. No, no lo era, claro que no. Pues, Carlos Alberto, muchísimas gracias. Me sigo acordando de la historia tuya de la obra del Bermas. Sí. Esa es fantástica. Las tuyas son unas historias geniales. Y esta, fíjate que era lo que decía yo antes, una anécdota es una historia, una historia vivida por el personaje que la está leyendo y que simplemente marca una etapa de la vida. Claro, claro que sí. Pues, Carlos Alberto, muchísimas gracias. No, a ti, por invitarlo, ya a Eleanora también por invitarnos, pues, qué rico rato, qué buen rato este. Nosotros. Muchas gracias. A ti, para nosotros. Iván, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, María Isabel. Muchas gracias por invitarme. No, de ninguna manera. No, no, no. Sí, me uno a las palabras de Carlos Alberto ahorita, qué rato tan agradable y es muy agradable siempre estar aquí con ustedes y compartiendo historias, pero también escuchando las historias tan interesantes de cada uno. Sí, todos ustedes cuentan historias. Es que la historia personal acerca muchísimo al lector y al oyente. Así es. Porque, pues, es la vivencia, es la vivencia diaria, pasada, presente o la esperanza en el futuro. Esa vivencia es la que nos hace a todos un poco iguales, pero a la vez también la que nos hace ver las diferencias. Por eso, estos programas de anécdotas son muy especiales para todos. Así es, así es. ¿Tú qué nos traes hoy? Porque la tuya de la vez pasada fue también. Te cuento que, pues, Eleonora me preguntó en estos días acerca de una anécdota, o sea, una historia real vivida por uno. En este caso es una historia vivida por mi esposa. La vivió en una visita que hizo a Cartagena y ahorita, ahora van a ver los detalles, pero yo vi una historia muy importante. Es más, una denuncia en ese momento y tiene sus rasgos de humor negro incluso. Yo se la envié a Daniel Samper Pisano en ese momento y Daniel Samper me recomendó enviarla al periódico del Universal de Cartagena, porque ocurrió en Cartagena y la publicaron en ese año. Eso fue hace ya varios años, eso fue en el 2013. Ay, pues con mayor razón hay que oírla. Entonces voy a entrar. Es un poco más real y es un poquito, tiene un tema de denuncia, pero afortunadamente para mí termina bien, tiene un final feliz. Pues de eso se trata. Bueno, entonces empiezo. En días pasados mi esposa se encontraba a visita en Cartagena participando de un congreso internacional de geología. Nosotros residimos en Estados Unidos y por motivo de familia y profesión visitamos con cierta frecuencia el país. El día de su llegada le comenzó un fuerte dolor abdominal que se hizo insoportable hacia el final de la tarde. Ella conversó con su doctor de confianza en Bogotá, quien le recomendó que se fuera urgentemente a una clínica, pues podría tratarse de algo delicado. Al encontrarse hospedada en un hotel en Boca Grande, la primera clínica a la que llegó fue la clínica Boca Grande. Allí no existe un protocolo de atención de urgencias. El que más grita, el que es más agresivo y pasa por encima de los demás es el que es atendido primero. Después de abrirse camino en medio del caos, logró ser vista por una médica residente. Su dictamen consistió en decirle que no contaban con especialistas y que recomendaba que fuera a la clínica Santa Cruz de Boca Grande, que se encuentra a unas cinco cuadras. Con la penuria del dolor persistente salió nuevamente a la calle y un taxista muy amable la trasladó a dicha clínica. Ya era entrada la noche. Por su apariencia exterior, la clínica parecía estar cerrada. Tras hacer un llamado angustioso, salieron a recibirla en su orden. Primero un celador adormilado y detrás de él una enfermera carente de cualquier vocación o sentido de ayuda, quien dijo que no había posibilidades de recibirla y que las urgencias no estaban abiertas. Le agregó que buscara en la clínica Cartagena del Mar, que allí podría tener mejor suerte. El hospital naval ni siquiera se consideró, pues tanto los taxistas como en las dos clínicas visitadas le dijeron que debido a su pobre calidad, en el naval seguro la dejaban morir. O sea, en este caso, un tuerto criticando a un visco. Así pues, el mismo taxista que la llevó a la clínica Santa Cruz de Boca Grande muy amablemente la esperó y la llevó a la clínica Cartagena del Mar, donde se repitió la situación vivida en la clínica Santa Cruz, urgencias cerradas y falta de cupo y no especialistas. Ya eran aproximadamente las dos de la mañana del día siguiente, así que por recomendación de los taxistas, mi esposa decidió irse al hotel y de allí llamar a los paramédicos. Los paramédicos la visitaron en el hotel y después de valorarla, le administraron suero y analgésicos y le recomendaron que se fuera a una clínica. ¡Qué maldice! En ese momento, y evaluando sus opciones, en medio de la urgencia, mi esposa decidió irse para el aeropuerto y buscar vuelo para Bogotá, simulando encontrarse bien, pues de otra forma no le hubieran permitido abordar un avión, consiguió vuelo para las 10 de la mañana. Después de una agónica espera en la que tuvo que disimular el dolor y tratar de no desmayarse, y un vuelo de una hora que se hizo eterno, llegó a Bogotá, en donde gracias a Dios la atendieron y hoy, tres días después, ya se encuentra fuera de peligro y dada de alta de una oclusión intestinal, tratada justo a tiempo y que pudo haber sido fatal de haberse quedado en Cartagena. De esta situación vivida se pueden ver varios aspectos, primero los malos y luego los buenos. Los malos, lo increíble y triste que una ciudad que se aprecia de ser un destino internacional y del cual los colombianos nos sentimos tan orgullosos, padezca de un sistema de salud tan precario y que es preferible mantenerlo a distancia, pues literalmente es peor que la enfermedad. La valentía y decisión de mi esposa y la fortuna le permitieron salir a tiempo a Bogotá. Qué triste es para los cartageneros tener que vivir esta situación día a día. Y si esto es así en la zona turística, ¿cómo serán las condiciones en el resto de la ciudad? Los buenos, los taxistas de Cartagena, tan colaboradores, cultos y comprometidos, los empleados del Hotel Capilla del Mar y los funcionarios de Avianca que amablemente la trataron y le ayudaron una vez se dieron cuenta de su condición en pleno vuelo. Finalmente inmensas gracias a los profesionales médicos que tan acertadamente la trataron en Bogotá. Así terminó la historia. Afortunadamente yo después, yo estaba en Houston, nosotros vivimos en Houston y yo viajé de Houston a Bogotá porque ya cuando se presentó otra esta situación pues yo llegué directamente a Bogotá y a ella la trataron en la Santa Fe y pues creas que a Dios todo salió bien al final. Pero a raíz de esto, de la denuncia o la Secretaría de Salud de Cartagena llamaron a mi esposa, nos llamaron y ojalá que como resultado de esto pues de pronto las cosas hayan mejorado un poquito pero sí fue bastante preocupante y la verdad fue un susto grande para nosotros. Claro, primero el viacrucis y luego el dolor que tuvo que soportar tu esposa además en el recorrido, un recorrido que debió haberse evitado desde un principio hubiera podido ser una cosa más seria, gracias a Dios quedó en eso, quedó en anécdota. Quedó en anécdota, sí. Y en una anécdota que no se va a olvidar fácil, seguramente. Muchas gracias, muchas gracias Maritana. A ti Iván, te quedas con nosotros. Claro, muchas gracias. Gracias a ti. Hola Augusto, buenas noches. Hola Maritana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien, sí señora. Hoy tienes un viaje, ¿no? Hoy tengo un viaje, sí, un viaje al cual hice referencia cuando en un programa pasado el de cartillas y manuales, vamos de excursión, que hice una introducción sobre cómo había llegado yo a esta pasión por las montañas y demás. Mencioné el tema, pero estaba que escribía esto hacía mucho tiempo y lo empecé a escribir a partir de ahí y lo terminé en estos días cuando Eleonora me invitó. Entonces, es muy lindo. Me trae extraordinarios recuerdos y es muy importante en mi vida. Claro, genial. Muy bien, bueno. Entonces, comienzo. ¿Cuándo quieres? Un sueño. Cerro Nevado, Pan de Azúcar, travesía Cocuy-Huicano. Corría el año 1970, Semana Santa. Yo estaba aún estudiando en la Universidad Nacional y estábamos con Guillermo, mi hermano, ansiosos de cumplir un sueño de muchos años. Desde aquel matinal donde vimos una película sobre la primera subida al monte Cervino o Matterhorn, cuando yo tenía como nueve años, y que desde meses atrás estábamos planeando con el detalle posible para unos novatos en excursiones de alta montaña, se trataba de ir a la Sierra Nevada del Cocuy, también llamada Chita o Huicano, y habíamos pensado en subir al Cerro Pan de Azúcar con su maravilloso e imponente púlpito del diablo, al sur de la sierra y relativamente cercano al municipio del Cocuy y también del Huicano. En este proceso y con la apenas natural preocupación de no tener ninguna experiencia en alta montaña y peor aún, sin conocer la Sierra del Cocuy, de ir a una aventura para nosotros pionera, nos sentimos como preparando una expedición en la forma como se describían en mis primeros libros sobre montañas para la primera ascensión al Cervino o al Everest. Nuestras experiencias eran solo excursiones de caminada y algo de escala elemental, si así se podía llamar, por los alrededores de Tunja. Esta preocupación era manifiesta de todas maneras y entonces nos acordamos de un amigo del Colegio Salesiano Maldonado en Tunja, donde estudiábamos, justo Pastor Valbuena, quien era originario del Huicán, y nos propusimos buscarlo. Finalmente lo localizamos y le comentamos de nuestro plan y, claro, se entusiasmó igualmente. Sí nos dimos cuenta que no tenía experiencia en alta montaña y que tampoco era conocedor en detalle de nuestro objetivo final, pero bueno, era de por esos lados y algo conocida de la región y en nuestro entusiasmo esa circunstancia nos tranquilizó. En ese proceso, mi hermano menor Carlos, el monito, se animó con el paseo, así como un amigo, Ricardo Mantilla, ambos sin ninguna experiencia en excursiones, ni siquiera de caminadas largas y fuertes, menos de en estas aventuras. Nos manifestaron su deseo de ir con nosotros y, bueno, aceptamos gustosos. Era una compañía más y, pues, eso da tranquilidad en la montaña. Así lo entendimos. Escogimos la Semana Santa de 1970 para concretar nuestro sueño y aventura. Y la verdad, esa no era la época más adecuada para una excursión a la sierra, pues normalmente es época de lluvias. Lo ideal hubiera sido a fin de año, pero no quisimos esperar. No teníamos equipo adecuado, o lo que es peor, no teníamos equipo en cuanto a carpas, sacos de dormir, colchonetas, morrales, botas, cuerdas de seguridad, crampones, ropa adecuada, etcétera. Nada. Mi mamá me tejeó un gorro de lana negro que aún conservo como un tesoro. Tiene ya más de 50 años y ella, con una bosa o maleta que usaba para hacer mercado un material como de cuero sintético de color mostaza con cubierta escocesa y una cuerda, un lazo, lo acondicionó muy bien, entre otras cosas, como un morral. Compré unas botas en tunja parecidas a las que usaban los soldados y compré unos guantes de lana, así como una chompa impermeable con un cortavientos y alisté ropa común y corriente y sacos de lana, pantalones. Más o menos de manera similar procedieron mis compañeros de expedición. Mi hermano Guillermo por lo menos tenía un morral de verdad y unas botas más decentes. En fin, íbamos con algo muy rudimentario, pero lo que nos faltaba en equipo y logística nos sobraba en entusiasmo y determinación. Habíamos viajado desde Bogotá el fin de semana para estar en tunja como hace para nuestra expedición. Y llegó el día tan esperado, Marte Santo. Luego de todas las recomendaciones de mi papá y mi mamá y de sus bendiciones, salimos mis hermanos Guillermo y Carlos, nuestros amigos Justo Pastor y Ricardo y yo, muy temprano de la casa y a pie con todo nuestro equipaje al hombro. Nos dirigimos hasta la estación de buses en Tunja y tomamos un bus con destino al Cocuy por la ruta de Tunja, Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Santa Rosita, Susacón, Sobatá, Capitanejo, Guacamayas, Cocuy. Fue un viaje bastante pesado de un día entero. Ya muy al final de la tarde, casi noche, llegamos finalmente al Cocuy y fuimos a un hotel, cuyo nombre ya no me acuerdo, que nos recomendaron en la estación del bus y que su pastor conocía. Nos instalamos y aunque muy cansados del viaje, salimos a dar una vuelta y en una tienda encontramos una maravilla de onces comida, Génovas, pan francés y colombiano. De todas maneras comimos algo en el hotel más tarde. Un personaje del pueblo que nos vio, imagínense, con facha de escaladores, se nos dirigió y nos repetía que escaláramos el púlpito del diablo. Para quitárnoslo de encima le dijimos que sí, por supuesto que no lo íbamos a hacer. Dormimos más o menos bien, a pesar de la ansiedad de la aventura a iniciar al día siguiente, pedimos que nos despertaran bien temprano. Era ya miércoles antes. Nos levantamos, organizamos nuestro equipaje y desayunamos muy bien. Los desayunos de pueblo son magníficos. Salimos con nuestros morrales al hombro a buscar el camión lechero que nos llevara lo más cerca posible a las estribaciones de la sierra, para luego, en caminata de todo el día y subiendo siempre, encontráramos un sitio en donde pasar la segunda noche de nuestra expedición. Ciegamente confiamos en encontrar alguna casita de campesinos, ya que no llevábamos carpas ni sacos de dormir, tan solo una cobija ligera. El lechero nos dejó en una finca y ahí preguntamos por el camino al pan de azúcar y nos dijeron que por el sendero de Lagunillas y nos dieron algunas indicaciones. Justo Pastor, alguna idea tenía sobre Lagunillas y así salimos a caminar para adelantar lo más posible durante el día y con la esperanza de encontrar el sitio para dormir. La subida fue bastante dura, afortunadamente por un sendero muy bien demarcado. Mi hermano Carlos, el monito, sufrió mucho pues no estaba acostumbrado ni a las caminadas duras ni a la altura y además llevaba un colchón de inflar pesadísimo y pues tocó empezar a motivarlo para decirlo de alguna manera elegante. La verdad, regañarlo permanentemente para decirlo como fue en la realidad. Pero el monito respondió valientemente y subió. La verdad, fue duro para todos y subimos un poco lento. Aprovechamos para ir viendo ese paisaje maravilloso del páramo con toda su vegetación, todo eso nuevo para todos, francamente maravilloso. Almorzamos en un descanso cerca del mediodía con sándwiches que llevábamos y seguimos. Nos animaba el ver que a medida que la caminada el paisaje iba cambiando y el páramo era cada vez más espectacular. Ya finalizando la tarde y bastante preocupados, pues no encontrábamos algún sitio para quedarnos, de pronto encontramos una casita de campesinos. Como dicen ellos, con dos cuartos, uno donde cocinan y duermen y el otro donde guardan sus cosas, especialmente los bultos de papa. Como toda la gente del campo, maravillosa, amable y con un generoso sentido de compartir, nos recibieron muy amablemente y luego de contarles nuestro propósito, nos dijeron que íbamos bien y nos indicaron dónde acomodarnos, en el piso sobre costales vacíos. Avivaron el fuego del fogón y prepararon más caldito de papas que complementamos con lo que llevábamos. Conversamos un poco y nos fuimos a dormir acomodándonos como mejor pudimos. Estábamos muy cansados y nos esperaba el día siguiente el asalto a nuestro objetivo, a nuestro sueño. El pesadísimo colchón de inflar de mi hermano Carlos, el monito, una vez inflado con mucho esfuerzo, soplando con la boca, terminó desinflándose a los pocos minutos. Así que, como a todos, le tocó dormir en el piso, sobre los costales para la papa, y abrigados con toda la ropa que llevábamos y con la cobija que traíamos. Una noche bastante dura y fría. Era ya jueves santo. Nos levantamos muy temprano, empacamos nuestros morrales, nos prepararon un agua de panela y complementamos con sándwiches y alguna fruta. Terminamos y agradecimos la hospitalidad y seguimos por el sendero que nos indicaron como la ruta de las monillas hacia el Cerro Pantiazúcar. Paramos al encontrarnos con unos campesinos para preguntarles si íbamos bien en el camino para llegar al Cerro Pantiazúcar. Y nos confirmaron que sí. El frío era espantoso. Y ya entonces advertimos que nuestra ropa no era la más adecuada. Y además, nunca habíamos estado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y con un clima bastante duro, frío y lloviznoso. Pero bueno, al menos la altura no nos estaba afectando, como decían los libros sobre el soroche, mal de altura. En un momento dado, saqué de mi morral algo que había llevado, por si acaso, para el frío. Una media de aguardiente, onyx, sello negro. La sorpresa al sacarlo fue que el aguardiente era completamente blanco, como si hubiera llevado una media, una media no de aguardiente, sino de leche. Nos dio mucha risa, pero por supuesto que sirvió y además sabía muy bien. Les ofrecimos aguardiente a los campesinos, no quedó nada. Y efectivamente nos dieron indicaciones para tomar el camino hacia el pan de azúcar y creo que estuvimos muy de buenas, pues finalmente logramos llegar hasta la base de las lajas, una masa que se veía interminable de roca de granito, súper lisa y con un grado de pendiente bastante fuerte de cerca de 30 grados o algo más. Y empezamos a subir hacia el glaciar, teniendo como fondo un lejano borde de nieve y hielo y al final el púlpito del diablo en medio del glaciar. El púlpito del diablo es una imponente roca vertical de unos 80 metros de alto por unos 150 metros de ancho y una altura cercana a los 5.000 metros sobre el fin del mar en su base. La leyenda dice que el diablo se sentaba en esa roca por las noches y provocaba avalanchas de roca y nieve. Dicen también que el diablo no permitía que nadie subiera especialmente si era viernes alto. Nuestro amigo Ricardo, que había subido caminando en tenis, al llegar a las lajas se puso unas botas de equitación que había llevado colgando en su morral y a las cuales les había instalado carramplones al revés y muy bien asegurados a manera de carampones. Nos dio mucha risa cuando a poco de caminar sobre la laja todos los carramplones se desprendieron y entonces se resbalaba con facilidad ya que esas botas no eran realmente muy adecuadas para subir en roca. Y para colmo, a media subida de las lajas en un breve descanso que hicimos dejó caer su morral y éste se rodó hasta la base de las lajas y tuvo que bajar y volver a subir. Finalmente llegamos a la nieve y hielo del glaciar. La alegría fue inmensa. Conocimos la nieve, pisamos la nieve. Nunca habíamos estado en la nieve. Teníamos alguna mínima y superficial información sobre que el glaciar del Cerro Pan de Azúcar era bastante agrietado y caminamos con mucho cuidado hacia el púlpito del diablo ya que empezamos a observar las famosas grietas y a rodearlas con algún sentimiento de preocupación y así llegamos al pie del púlpito del diablo obviamente sin ninguna intención de escalarlo pero caminamos por el contorno totalmente maravillados porque era realmente espectacular. Subimos un poco más y claro, las grietas eran cada vez más amenazantes las veíamos muy peligrosas y decidimos no seguir subiendo más no por susto sino por ser responsables por lo menos eso nos dijimos era muy riesgoso y no teníamos experiencia ni equipo adecuado ni un guía conocedor y experimentado que nos apoyara y asegurara sin embargo, por curiosidad nos acercamos bastante a una de las grietas se veía muy profunda y pudimos apreciar el precioso color azul indefinible del hielo en su interior realmente algo maravilloso aún lo tengo grabado en mi mente y ese color híbrido no lo olvidaré jamás. Vimos que por dentro de la grieta había una repisa más saliente más o menos ancha de unos 60 centímetros o algo menos como a 3 metros del borde de la mierda en lo profundo y como pudimos con mi hermano Guillermo bajamos a la repisa asegurados con lo mínimo con nuestro lazo sostenido arriba por Justo Pastor, Ricardo y el monito que no bajaron ya dentro de la grieta la sensación de estar dentro del hielo en medio de ese color azul precioso fue realmente un momento inolvidable como diría uno hoy en día eso pagó el viaje después de aún hoy pienso uno piensa que fue una irresponsabilidad haber bajado en esas condiciones a esa repisa pero igualmente ha sido algo de lo más lindo que he visto en mi vida sacamos algunas fotos e iniciamos el descenso por las lajas nuevamente la verdad siempre bajar es más difícil que subir y más extenuante el esfuerzo es muy duro al terminar de bajar las lajas tomamos un descanso y aprovechamos para almorzar sándwiches y agua el regreso ya debía ser por otro camino pues nos dirige seguimos hacia Huicán al noroccidente de donde estábamos a quedarnos en la casa de Gusto Pastor estábamos bastante lejos de Huicán a unos 14 kilómetros por terreno escapado y en bajada finalmente encontramos el sendero siguiendo el curso del río que llevaba al Huicán que se oía mucho más abajo y avanzamos en fila india empezó a ser bastante frío y se oscureció y seguíamos en fila india por ese sendero bastante angosto detrás de Gusto Pastor quien seguía con su linterna realmente no veíamos nada lanzábamos piedras hasta el río para calcular la altura y deducimos que eran unos 80 o 100 metros de abismo avanzábamos muy nerviosos pero finalmente y después de un muy buen rato ya prácticamente de noche llegamos a una casita campesina en donde nuevamente esa gente maravillosa del campo nos acogió muy amablemente y nos ofreció caldito de papas que completamos con la escasa comida que aún nos quedaba estábamos muy agotados y nos fuimos a dormir en un cuarto que nos asignaron donde tenían sus bultos de papa y una buena cantidad de costales vacíos nos acomodamos y esos costales fueron un extraordinario colchón que nos permitió pasar una noche bastante buena usando toda nuestra ropa y la cobijita ligera que cada uno llevaba era ya viernes santo nos despertamos temprano nos ofrecieron desayuno con un chocolate bien caliente y pan y complementamos con alguna fruta que todavía nos quedaba y luego de despedirnos y agradecer infinitamente toda su amabilidad iniciamos el descenso nuevamente con nuestro pastor como bien esos terrenos si ya los conocía muy bien todavía nos faltaban varios kilómetros hasta el final iniciamos muy entusiasmados el camino pero pronto empezó a ser bastante frío y a oscurecer de manera impresionante por nubes negras que pronto se transformaron en un fenomenal aguacero que nos empajó totalmente pero seguimos caminando no había nada que hacer distinto de seguir caminando con el mayor cuidado posible pues el terreno era ya muy resbaloso y peligroso finalmente el aguacero pasó se transformó en una llovizna y pasado el mediodía finalmente llegamos a Lincán felices a la casa de Justo Pastor donde la mamá de él nos había preparado un almuerzo y todo lo necesario para estar muy cómodamente alojados antes de almorzar fuimos al centro del pueblo para comprar alguna ropa pues la que teníamos puesta y la de recambio en el murral estaba totalmente mojada y así lo hicimos y volvimos a almorzar no sin antes bañarnos decentemente con agüita caliente y estrenar nuestra ropa recién comprada y dejando secar toda la mojada nos supo a gloria ese almuerzo ya no más sándwiches descansamos un rato y salimos al pueblo ya como a las 5 de la tarde era viernes santo y estaban en la procesión del santo sepulcro así que nos unimos a la procesión nos dio mucha risa cuando oíamos que la gente que veía la procesión desde la acera decía si ven los turistas también rezan no sé cómo les identificaban como turistas volvimos a la casa de Justo Pastor no sin antes pasar por la estación de buses para comprar los tiquetes para el día siguiente en la tarde nos dieron una comida deliciosa y después de charlar un rato comentando con la familia de Justo Pastor detalles de toda nuestra aventura nos fuimos a descansar ya en una camita muy cómoda sumimos espectacularmente bien ya era sábado santo despertamos un poco tarde y nos bañamos con agua calientica y nos sorprendieron con un exquisito desayuno se organizó por sugerencia de Justo Pastor un paseo caminando a unos termales cerca de Huicán como a dos o tres kilómetros y nos pareció sensacional el plan y efectivamente salimos para allá el plan resultó magnífico era un pozo muy bonito al cual llegaban dos chorros de agua uno caliente con el agua termal y el otro de agua fría helada que venía del nevado mejor imposible nos divertimos mucho y además el baño alternando las aguas la caliente del termal y la fría del nevado resultó muy reconfortante para nuestros cuerpos maltratados había por supuesto más gente en el pozo y unos muchachos estaban jugando con unas cuerdas y de pronto mi hermano Carlos el monito se enredó con las cuerdas y se hundió no nos dimos cuenta hasta que salió casi ahogado pasó un susto terrible volvimos a la casa de Justo Pastor y de nuevo nos sorprendieron con un almuerzo abundante y exquisito arreglamos nuestro equipaje agradecimos la hospitalidad y también el esfuerzo de Justo Pastor como guía ya que fue definitiva su labor y compañía nos dio siempre confianza nos despedimos y tomamos el bus hacia Tunja un viaje también muy largo y llegamos a la madrugada llegamos a nuestra casa y mi mamá nos tenía preparado un delicioso desayuno les contamos a mi mamá y a mi papá detalles de la expedición y todos muy contentos y colorín colorado el relato ha terminado pero el sueño cumplido el recuerdo las emociones la satisfacción y la experiencia no terminarán nunca ese es mi relato te cuento que tengo un frío y tengo un miedo es una experiencia maravillosa realmente eso eso más que anécdota es toda una historia de que eso más que anécdota es toda una historia de 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 amigos de compañerismo de de en la montaña lo más importante de de lo que se llama la cordada o sea el grupo es precisamente eso el compañerismo ¿no? o sea si ya alguien no puede subir pues nadie sube ¿no? todos vamos es 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 algo maravilloso la 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 compañía por eso cuando ahí lo que hay que ahí lo que hay que darle gracias es a Justo Pastor porque si no es por él ustedes ni suben ni bajan ni llegan no a lo mejor si subimos y bajamos pero en condiciones mucho más complicadas porque seguro nos habíamos perdido probablemente aunque él no conocía mucho tampoco ¿no? pero pero nos dio mucha confianza Justo Pastor y se lo agradecemos enormemente no volvimos a hacer Justo Pastor se nos perdió en la vida lastimosamente lo mismo que Ricardo Mantilla pero con mi hermano Guillermo pues que ha sido mi compañero de todas las aberturas en la vida y y el monito el car Carlos el monito el menor pues sí obviamente recordamos esto muy bien para escribir esto pues obviamente ellos me colaboraron en el sentido de pues algunas dudas cosas que yo tenía cosas que a mí se me han como olvidado y alguna cosa que no tenía claridad si había sido así o no pues ellos me ayudaron a precisar entonces también les agradezco la colaboración a ellos porque esto lo quise escribir desde hace muchos años pero volví a intentarlo cuando el programa anterior este que les comentaba y pues lo terminé ahora para la para este programa cuando Eleonora me llamó a invitar pues muchísimas gracias Augusto fue muy satisfactorio esto señora no gracias como siempre es un placer vuelvas bueno pues creo que ya tenemos a todos nuestros invitados juntos Carlos Alberto si puedes poner la cámara y el micrófono te lo agradecemos bueno ¿qué les ha parecido? ¿qué tal las historias de todo? me llama la atención que exceptuando Iván y María Teresa las otras anécdotas todas son de juventud la juventud es la que más marca o si no aquellas cosas que no son agradables como por ejemplo en el caso de Iván siempre deja su huella las anécdotas pues yo cuando escucho la palabra anécdota la relaciono con algo cómico ¿cierto? que le parece pero no necesariamente es algo así sino puede ser algo vivido y es una experiencia de vida ¿cierto? entonces desde ese punto de vista pues yo la vería y estoy totalmente de acuerdo contigo que la juventud y la adolescencia son épocas de las cuales uno guarda recuerdos muy agradables que lo marcan uno para el resto de la vida y es muy interesante uno escribirlas en estos momentos de la vida eso es muy muy interesante y qué bueno tomar esas notas que dice María Teresa y llenar libretas y libretas y libretas porque son los que esas libretas y esas anotaciones que en un momento dado a mucha gente le pueden parecer sin ningún valor son las que hacen ya de adultos recordar los momentos y vivir volver a vivir Sí, yo sí creo que que lo que me dice Iván pues realmente las cosas de jóvenes y de la juventud marcan la vida ¿no? y entonces pues recordarlas ahora y escribirlas entonces es muy satisfactorio en el caso particular de historia pues un relato que es un relato con anécdotas ¿no? tienes unas anécdotas algunas complicaditas y otras chistosas pero sí es un relato con anécdotas pero detrás de todo eso hay algo mucho más de fondo que es la filosofía del montañista y todo lo que eso significa como preparar la preparación todo lograr llevar a cabo un plan que se hace sobre un sueño ¿no? entonces hay algo muy de fondo que sobre este relato pues voy a seguir escribiendo ¿no? claro claro que sí pero sobre el mismo relato pero ya incluyéndole todas estas cosas que yo llamo de filosofía o sea de las cosas profundas que van detrás de todo esto ¿no? claro que hacen que se logren las metas y demás ¿no? por ejemplo en esa oportunidad pues obviamente no llegamos a la cumbre del pan de azúcar por lo que les comenté de las dietas y demás pero yo tengo algo muy especial en cuanto a esto de llegar a las cumbres ¿no? y es que pues yo siempre en todo hago el máximo esfuerzo posible claro entonces en el caso de las montañas si yo he hecho el máximo esfuerzo hasta donde llegué esa fue mi cumbre claro claro es cierto entonces voy a continuar escribiendo sobre esto pero agregándole ya todo ese sentido de fondo que hay detrás claro me llama la atención una diferencia que hay es que las historias de adolescencia se viven todas en grupo parece que necesitamos afincarnos afianzarnos unos con otros y las historias de adultos ya son más individuales más personales y obviamente tienen el carácter que le da el otro tipo de pensamiento obviamente no estoy diciendo nada nuevo pero pero las tres de juventud además de que son un poco más con más gracia permiten reírnos más son obviamente diferentes de las de de las de los adultos Carlos Carlos Augusto todos ustedes vienen en grupo la verdad no me lo había planteado de ese aspecto y y por lo menos en lo que respecta a mi experiencia la que he contado que también es de una montaña fue una experiencia como tú dices en grupo pero tengo varias experiencias de juventud en solitario y y experiencias en algunos casos una extremadamente delicada y grave de la que afortunadamente salió bien y la persona que estaba conmigo que era una sola nunca se enteró wow esta es otra historia para otro momento pero si no 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 recuerdo tener experiencias directamente tan tan fuertes como las de la juventud tanto sea en grupo como en solitario claro es que yo creo que cuando somos adolescentes tenemos más miedo a andar solos y y los grupos nos 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 cohesionan y al cohesionarnos nos dan seguridad claro que como decía Iván uno siempre piensa en anécdotas que son graciosas pero por ejemplo la de María Teresa que es una anécdota tan es una historia tan particular tan diferente de todas que lo pone a uno pesado es muy personal así es es una historia muy individual la de María Teresa y fíjate que hago hago hincapié o quiero hacer notar otra cosa que eres bendita entre los hombres porque eres la única invitada y eres la que nos trae una historia de ángeles sí también la señora también me llegó muy de me llegó muy de que a los de la Argentina me con el sabor de de los deliciosos vinos claro me imagino que esa es la vida que tiene Carlos yo no sé si en alguna oportunidad ya esa historia la ha contado porque tengo idea de haberla escuchado puede ser que la haya contado en algún momento María Teresa ¿cuál historia? María Teresa María Teresa sí Carlos te pregunta si esa historia la has contado en alguna ocasión yo creo que no Carlos ¿no sois? es la primera vez es la primera vez que la cuento sí porque María Teresa nos ha hablado me suena me suena una historia parecida ¿sabes? eso es eso que dice Carlos es cierto a mí me recuerda una historia de niñez se llamaba el niño y la espátula porque como describes tú el ave me parece que es una que se llama la espátula porque tú dices que tiene el pico aplanado parecido al del pato pero un poco más grande y que tiene un pedacho me parece que ese ave que tú estás describiendo es la espátula y de pronto la historia que Carlos menciona en mi caso que yo recuerdo en mi infancia se llamaba el niño y la espátula es una historia muy bonita algún día la podríamos leer aquí tal vez a eso asocio yo ¿no? tal vez yo he escuchado esa historia excepcionalmente bello y inteligente claro que Marcel Borger detecta con los animales y las plantas una unión especial ¿no? y como tanto las plantas como los animales sienten la proximidad de la persona por ejemplo al cortar una rosa entonces Marcel Borger dice que la rosa tiembla le puso determinados elementos y de verdad la rosa daba gritos y temblaba cuando veía el jardinero con las tijeras ¿no? y lo mismo con los animales si es que es otra manera de comunicación creemos que nos comunicamos solo entre los seres humanos pero todo hay simbiosis somos naturaleza al fin y al cabo todos somos seres vivos y de alguna manera las plantas los animales y los seres humanos respondemos no podemos pensar que solo los que tenemos capacidad de hablar somos los únicos que nos comunicamos me encantó la historia de Carlos Alberto también porque es de grupo es de juventud es de y es de amor como la de Carlos y las historias de amor siempre gustan el micrófono Carlos Alberto por favor si no lo ahora ah no no ahora ahora si es una historia más bien individual ¿no? hay historias que se pueden contar otras que definitivamente no se pueden contar o si uno las cuenta entonces lo hace con seudónimo yo tengo un libro que escribí hace unos años que se llama relatos de amores clandestinos entonces efectivamente lo hago con seudónimo porque son historias de amigos que no son fáciles de contar y que es mejor mantener clandestinas ¿no? pero ya ya nos dijiste que era un seudónimo ya vamos a saber o sea que la clandestinidad ya se perdió un poquito bueno pero no son mías yo por lo menos digo que no son míos son de amigos ¿no? el amigo de mi primo ¿no? eso es curioso el primo hermano de la mujer del mocho los escritores solemos solemos escribir historias ¿sí? bueno pero lo que no sabe y muchas veces preguntan los lectores es si la historia es realmente una historia o es una vivencia si eso lo inventamos mejor que no hayan y es muy frecuente esa pregunta en los lectores esto es de la vida real eso ocurrió o es solamente una fantasía y dentro de mis historias hay muchas vidas historias de vidas reales pero nadie sabe cuál es cuál y bueno ahí está ahí está lo interesante de escribir claro ese es el misterio pero ese es el misterio que queremos saber porque obviamente obviamente llaman más la atención las historias reales las historias vividas da igual si es el primo de la amiga del hijo de moncho como dice Carlos Alberto porque es interesante saber no si esto pasó de verdad y uno empieza a armar la historia a partir de la historia que ustedes como escritores han puesto en el papel eso es lo bueno pero por favor alguna vez contesten porque yo también tengo esa pregunta ahora ustedes dijeron que eran personales pero alguna vez me van a contestar y alguna vez Carlos Alberto tendrá que decirnos algún secreto de alguien por ahí es parte es reserva del sumario tiene respuesta para todo ¿no? sí pero es un poco arriesgado a veces bueno de pronto la señora de uno ve el programa hombre yo contaba Carlos con que o los dos Carlos Iván y María Teresa yo cuento con que la familia lo esté viendo y que aquí aquí todo todo son historias esto es esto mi señora se fue para la finca ayer y yo estoy aquí en Bogotá y entonces no hay problema ah vale 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 bueno se entiende no hay problema directamente porque esto lo puede estar viendo en la finca allá hay internet de pronto hay internet en la finca sí hay internet sí hay internet Iván perdona que te interrumpí y nos ibas a comentar algo no estaba era en la misma línea y que pues tú estabas hablando de que el programa es en familia mi esposa está aquí está escuchándome perfectamente entonces por eso guardo bastante prudencia eso es bueno muy importante no pero algún día algún día habrá que contar alguna cosa así como un secretito eso le da más chispa las anécdotas yo creo que como decía Carlos tal vez cada cuento que uno escribe de alguna forma tiene algo de vivencia cierto y lo único pues lo que uno hace es que lo embellece o con con la imaginación y la creatividad y al contar un cuento de alguna manera tú también cuentas muchas veces secretos de personas amigos tuyos o personas conocidas sino que le agregas la cuestión de que utilizas pseudónimos utilizas otro nombre o otras circunstancias pero pero mucho de lo que uno escribe son vivencias son en mi caso por lo menos claro no pero es que lo bueno de que sigue Carlos no perdona sigue 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 no no que iba a decir que lo bueno de saber que fueron vividas por ustedes es saber que aunque las embellezcas como dice Iván son son historias reales porque a veces uno lee anécdotas de personajes de la historia o de pues de todo lo que estamos aprendiendo y se le aumenta se le disminuye uno nunca sabe cuál es la realidad de un personaje de la historia por ejemplo de Napoleón de un emperador romano que sí todos tienen una historia y tienen anécdotas tienen salpicadas de anécdotas pero uno a la hora de la verdad queda sin saber si son ciertas o no en el caso de ustedes por más que las embellezcan o les quiten o les pongan Iván sabemos que son de ustedes ese es el interés tenemos aquí a los personajes a los protagonistas Carlos por favor hay que hacer una salvedad y es que de dos matrimonios cada uno que duró 20 años entonces todas las anécdotas que no conviene hablar de ella sucedieron en en el periodo anterior eso fue hace 20 años ya tranquila yo creo que lo más importante lo más importante de una historia de una anécdota de un cuento es dejar una huella el escritor o el cuentista o el que hace la anécdota o la escribe deja una huella y esa huella si es profunda será importantísima y si es superficial pues será inapercibida con el tiempo siempre para las futuras generaciones al encontrarse con una historia o un cuento una anécdota puede aprender algo o puede quedarse en el viento yo creo que eso de la huella es muy importante yo creo lo mismo perdón que intervenga yo creo lo mismo hay que dejar huella lo que pasa es que hay un momento en que a uno le interesa dejar huella y hay otro momento en que ya a uno no le interesa más dejar huella por ejemplo yo escribí cinco libros de ensayo filosóficos de autoayuda de una cantidad de temas muy bonitos muy interesantes muy buenos pero llega un momento en que uno quiere escribir otras cosas y hablar de poesía la poesía muchas veces no tiene nada de constructivo simplemente habla de sentimientos y a la mayoría de la gente no le van a interesar los sentimientos de uno simplemente que haya una autoayuda entonces uno dice hay una época para hacer cosas profundas y hay otra época para no hacer cosas profundas simplemente divertirse y yo prefiero estar en esta semana para divertirme hay un momento María Terri de esto de dejar huella la huella se deja para los demás o para uno el caso del relato que hice pues es una huella digamos que marcó mi vida en cuanto al tema de las montañas y pues todo lo que posteriormente alrededor de las montañas he vivido ya pues obviamente no mucho por la edad digámoslo así pero evidentemente sigo en las montañas por supuesto pero es algo que deja uno marcado para la vida en el sentido de todas las aventuras de montañas y lo que hay de filosofía detrás de las montañas para la vida personal de trabajo absolutamente de todo esa es la huella que es para uno y que al transmitirla pues en estas cosas en grupo pues es igualmente una huella para los que participaron en todas las expediciones en las excursiones y pues su huella para quienes admiran esto los hijos otros amigos en fin entonces huella para uno que demarca la vida le reafirma conceptos filosóficos de cómo enfrentar las cosas que no es solamente para ese aspecto de la montaña sino para todo y así fue en mi vida para todo creo que creo que creo que creo que María Teresa tiene razón porque cuando uno oye todas estas historias o bien recuerda rememora o bien simplemente se divierte y atesora estas historias pero también es cierto que a todos ustedes los marcó porque de hecho las están contando nos están haciendo partícipes de una vivencia entonces efectivamente algo dejó en ustedes y no fue algo fue muchísimo y eso que nos están compartiendo es la marca que llevan eso es invaluable para los que estamos oyendo porque porque es algo muy personal es algo totalmente de acuerdo a veces claro no contamos la historia directamente como como partícipes sino que usamos una parábola es frecuente usar una parábola para describir una situación como por ejemplo decir que un solitario en una cabaña se encuentra una paloma la cura la cuida y llega un momento que le dice tienes que ser libre eres muy joven vuela y vete y qué queremos decir con eso que le das a alguien hay un fondo hay un fondo que nos está diciendo y nos está contando una historia que no tiene nada que ver con una paloma sí pero uno la suena al vuelo el recurso de la parábola es interesante ah carlos oye che la metáfora es muy profunda la paloma encerrada y la paloma consentida y la paloma después en libertad es toda una metáfora bueno el cuento se los voy a subir exactamente el cuento se los voy a subir en la tertulia para que lo lean ay por favor gracias entonces ya tienen una referencia de que eso es una experiencia vivencial hecha en forma de parábola y ya como nos dijiste que era parábola ya sabemos más o menos por dónde va la cosa exactamente a buen entendedor exacto muchas gracias de todas maneras antes de que Leonora pues de sus últimas palabras de hoy quería de mi parte darle las gracias por haber venido aquí el equipo completo les agradece volver a tenerlos esperamos que no sea la última vez estas charlas después de la lectura son deliciosas y las lecturas por supuesto nos han enriquecido y más hoy que todas terminaron con buen fin la de Iván María Teresa que nos contó una historia preciosa y Carlos y Carlos que aunque aunque eran historias aunque no eran historias de adolescencia que son las que más huella dejan como siempre gracias a todos por volver y gracias por permitirme charlar con ustedes muchas gracias a ustedes muchas gracias a Eleonora por la invitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao Carlos gracias María Teresa Iván chao muchas gracias chao nos vemos chao a todos hasta luego a todos hasta luego que estén muy bien mucho gusto les quiero dar las gracias María Isabel muchas gracias muy buenas anécdotas excelentes nos vemos dentro de 15 días y una semana de mucha reflexión con el tema de la poesía así es yo me voy a yo me voy a pular las rodillas de verdad claro tengo que ir a rezar de verdad yo también acá nos van a encontrar otra vez con la poesía con esa seriedad con que lo dice Carlos Alberto ya creemos te vamos a ver con el halo aquí de santidad ¿no? ahí dice Rafael Jordan yo soy mi yo soy mi yo soy mi yo soy lo que Rafael Jordan acaba de comentar excelente tertulia para mí la misa es diaria la misa es la meditación diaria no es solo los domingos ¿no? entonces es otra forma de ver de acuerdo yo también pienso lo mismo de acuerdo yo también la hago yo también la hago Carlos Alberto que bueno que bueno nos vemos que gusto por favor nos vemos para que no nos vean las pandemias cuidémonos para Teresa muchas gracias cuídense mucho bueno Teresa gracias a ti gracias